Mi nombre es Hugo Castillo, soy pintor nacido acá en Píritu, tal vez ni me acuerde cuando comencé a pintar, creo que nací con esto. He desarrollado mi trabajo estudiando técnicas por mi propia cuenta. Aquí en Píritu existe un movimiento artístico bastante interesante, fuerte. He sido siempre, digamos, amante de la figura humana, me ha gustado muchísimo trabajar la figura humana. Hay mucho de diseño gráfico, hay un trabajo de dibujo, parece más bien como fantasmas, pareciera como que son impresiones más bien de las personas, me gusta eso. Me siento más libre trabajando sobre el papel que sobre la tela. Con estas aperturas que ha habido últimamente en materia cultural, se nos está dando definitivamente pienso la oportunidad para poder decir que nosotros también estamos aquí, de que el trabajo se ha visto. Sería interesante que la gente del resto del país conociera la fuerza que hay acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!